En Tenjo, Cundinamarca, los niños, niñas y adolescentes se han sentido atraídos por actividades deportivas y culturales que hacen parte de la estrategia del municipio que pretende generar el aprovechamiento del tiempo libre. El programa Tenjo es de todos, el plan municipal, digamos que se ha caracterizado por el aprovechamiento del tiempo libre y el deporte, ya que estamos llegando a los colegios en las mañanas con programas de aprovechamiento del tiempo libre, tenemos dos programas de exploración motora e iniciación deportiva y en las tardes pues tenemos 25 escuelas de formación deportiva. Cerca de 1.600 niños se han vinculado a estas actividades en las que reciben apoyo en las competencias deportivas a nivel zonal, departamental y nacional, algo que los motiva a seguir formándose para demostrar su talento en diferentes destinos. Un proceso donde pues tenemos una masificación de niños bastante grande, donde en la categoría de 5 y 6 años tenemos aproximadamente 40 niños y la categoría de 7 y 8 años 60 niños, que sería un total de 100 niños a cargo de mi persona. En este proceso, además de enseñar el deporte, es importante incentivar el compañerismo y el trabajo en equipo. Michael Bojaca es uno de los niños que hace parte de la escuela de formación de fútbol y cuenta que desde los 3 años está aprendiendo. Su sueño es poder llegar a ser futbolista profesional, para ello en sus tiempos libres practica y disfruta ser veintiunita, como él la llama. Pues que todos los niños que les gusten el fútbol que vengan acá a Inderten, que acá a Inderten es bien, no cobran. El principal foco de estas escuelas no es solo brindar un conocimiento por medio del deporte, sino que los padres de familia generen también una conciencia de responsabilidad en relación al uso del tiempo en las pantallas y contenidos tecnológicos.